No estoy seguro Si me alcanza una vida Si fue por mí que tú lloraste Si a Dios yo también cargo esa herida Por más de un año yo contuve la respiración Por trece meses pensé lo que diría Y hoy que te vi ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Punto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Le estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Vuelvo a encontrarte Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Punto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y aunque eran cartas que no he puesto en juego Punto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego Y para mí las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.